Y nos vamos con la esquina roja, desde la República Dominicana, fincado en Ponferrada, de Jim Mamba Fight Club, con tres peleas en K1, dos victorias, grandísimo luchador proveniente de la MMA, donde ha peleado en Rusia, Japón, China, morir matando, es su ley, recibamos al hombre del corazón infinito, a Mr. Roni, el huracán tropical Gómez. Sí señor, llegado de la República Dominada, afincado en Ponferrada, del gimnasio Mamba Fight Club. Hoy, con todos nosotros, recibamos al gran Roni, el huracán tropical Gómez. Que hoy se mide, con nada más y nada menos, que en la esquina azul, desde Marruecos, afincado en Bilbao, del club Basa Kick Durduliz, con 33 combates en amateur, en las disciplinas de kickboxing, K1 y boxeo. Invicto en K1 Pro, con cinco combates. Campeón de Vizcaya de boxeo 2017-2018, campeón de Euskadi de 2017 y su campeón en 2018. Completísimo luchador, que lo tiene todo para triunfar en este deporte. Recibamos como se merece al gran Yusef Amid, el león de L.M. Cuando no era nada, ni nadie, va por quien estuvo ahí, abrazándome. Cuando el tiempo pase, mi nombre solo sea un recuerdo. Invicto en K1, con cinco combates, desde Marruecos, desde Bilbao, Yusef Amid, el león de L.M. Árbito de la contienda, el señor José Cosa. ¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¡Primera asalto! ¡Primera asalto! ¡Gracias! 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 ¡Final del primer asalto! ¡Gracias! ¡Segundos! ¡Fuera! ¡Final del segundo asalto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ganador por descalificación en el segundo asalto, esquina azul, Youssef Hamid el León Derebé! ¡Ganador por descalificación en el segundo asalto!